La vida a bordo de los barcos renacentistas era rutinaria y jerárquica. Hay tres aspectos importantes de cada tripulante, desde el paje hasta el capitán tenían que cumplir. El día a día. El contramaestre, en la mañana, revisaba el aparejo y pasaba las órdenes para su mantenimiento al carpintero. Se destinaban los trabajos de limpieza en las cubiertas a dos marineros. El carpintero transcurría gran parte del día a mantener el casco en la bodega, por debajo del nivel de flotación, siendo esta parte la más afectada. De todas maneras, siempre ingresaba agua en la centina. En la centina, se tenía que trabajar en la bomba a lo largo de las 24 horas del día. Se turnaban cada tres horas dos hombres para poder sacar el agua. Faltando las naos renacentistas de Orsa, su flotación dependía enteramente del lastre, que consistía en piedra y arena. El peso del lastre cambiaba con respecto a la carga, aumentando cuando bajaba y disminuyendo a su aumentar. En caso de baja de peso, en las travesías oceánicas, por ejemplo, por el consumo del alimento y el agua, se utilizaban como lastre barriles llenos de agua de mar. La alimentación para marineros y soldados consistía en galletas o bizcochos, tocinos, cecinas, bacalao, queso, arroz, habas, garbanzos, aceite de oliva y vinagre, verduras frescas, ajos, cebollas, huevos, pasas, almendras y azúcar. Los marineros bebían agua y vino. La galleta o bizcocho era una pasta de harina de trigo, que solía guardarse en toneles. Sin embargo, lo normal era que el bizcocho se ablandara y se pudriera. Cuando escaseaba a los trozos sueltos, llamados mazamorra, se les añadía aceite, ajo y agua, con lo que se confeccionaba un guisado. Cuando la mazamorra estaba podrida y agusanada, se solía cocinar con ella una sopa que era comida de noche. La alimentación de un marinero consistía diariamente en bizcocho y dos pintas de vino al desayuno, carne, cuatro días a la semana y los otros tres, bacalao. Dos días también una mezcla de arroz y garbanzos, además de aceite de oliva y vinagre. En caso de tormenta, dado que era peligroso encender el fuego, se cambiaba la ración de carne por una de queso. Agua y vino merecen una explicación aparte. Debido al estilo de navegación de la época, que consistía en costear lo más posible, se solía guardar en el barco una cantidad mínima de agua potable, suficiente por un consumo de pocos días, contando con la posibilidad de abastecerse de agua en la costa. El vino, en cambio, constituía una parte importante de la carga, siendo importante como bebida, utilizándose como vinagre para cocinar y preservar el agua potable y siendo también una mercancía a canjear. Los marinos dormían en los entrepuentes, sin distinción de su cargo, oficiales y curas incluidos, menos el capitán que contaba con su recámara. El día después de las oraciones, empezaba con los marineros tomando un desayuno para luego continuar con sus maniobras. El capitán y el piloto se reunían en la recámara del capitán. El escribano se bajaba a la bodega para subir las provisiones por el día, tomando nota en la bitácora. Apenas terminaba la reunión con el capitán, el piloto sacaba sus cálculos y entregaba las órdenes al contramaestre, para las manobras encubiertas y en los palos, y al timorel que dependía directamente de él. En la cofa del palo mayor siempre había una vigía, turnándose cada hora para poder reconocer tierra. A las 12 del día se efectuaban las mediciones de latitud, información imprescindible para conocer la posición del barco y para tomar decisiones importantes. Esta medida podía tomarse solamente con cielo despejado y al mediodía, midiendo la altura del sol, y a medianoche midiendo la estrella polar, solamente en el hemisferio norte. A lo largo del día el capitán administraba la justicia a bordo. La gama de los castigos es muy extensa y dependía de la gravedad de los delitos. Los delitos, robos, riñas, embriaguez, negativa de obediencia, insultos, faltar el respeto a los oficiales. Los delitos más leves se castigaban mandándolos al carajo por unas tres horas, o pasar un breve tiempo encadenado en el cepo. Los delitos más graves eran sancionados con un castigo particularmente temido entre los marineros. El azote, el culpable, con el torce desnudo, era apoyado en un cañón o en el cabestrante, y siempre en presencia de un oficial, recibía el látigo en el número decidido por el capitán. Por último, el paso por la quilla era el castigo más espantoso, que consistía en hacer pasar al condenado de un lado a otro del barco, bajo el agua. Tenía suerte si es capaz de salir de allí vivo, y si es el caso, sería herido muy gravemente por las astillas de la madera o las conchas fijadas sobre el casco. La religión La espiritualidad de la vida de los marineros de la época tenía un papel importante. El día empezaba con un paje, al alba, cantando los buenos días y las oraciones, y terminaba con otro paje, al anochecer, cantando las buenas noches y las oraciones. El cura de cada barco oficiaba misa, cada sábado sin fallar, al anochecer, según la tradición de la época. Además, en los momentos más importantes de la expedición, se oficiaba misa para celebrar los descubrimientos más importantes, tales como la entrada al Estrecho y la salida al Pacífico. Cabe destacar también el hecho que, debido a la escasez de provisiones y a las dificultades en la navegación, era costumbre no celebrar las festividades católicas a lo largo de la navegación, ni cumplir con los deberes religiosos, tales como honrar difuntos. Sin embargo, estas celebraciones tenían su curso normal, cuando los tripulantes estaban en tierra. Por ejemplo, el día de Pascua de 1520, se celebró en la Bahía de San Julián, con una misa, y el de 1521, en las Filipinas, poco día antes de la batalla de Mactán, donde muere Magallanes.